Este tributo lo hago a un conocedor de la partitura musical, un pionero en nuestra música latina y los inicios del merengue. Nacido en noviembre de 1908, espero que esto sirva para mantener vivo su legado a futuras generaciones. Él fue el gran maestro Alberto Damirón. Un, dos, tres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar El piano merengue, tú tienes que bailar El piano merengue, tú tienes que bailar